¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En el siguiente combate complementario de la noche se realizará a la distancia de 6 rounds. En el rincón azul con un peso de 57 kilos 305. 7,305. 7,300. Récord oficial. 15 combates realizados. 7 triunfos. 7 derrotas. Un empate. Dos ganadas antes del límite. Para el hombre en Cielo Mendoza. Silvio. Octavio. Arano. Y en el rincón rojo. Con un peso de 57 kilos 600. 5,7,600. Récord oficial. Trece combates realizados. Trece combates realizados. Once triunfos. Dos derrotas. Tres ganadas antes del límite. Para el hombre de la ciudad de San Martín. Provincia de Buenos Aires. Sergio Martín. Sergio Martín. Sosa. Primer round. Arano. Sosa. Muchachos. Buenas noches. Tengan cuidado con la cabeza y los golpes bajos. Cuando digo break, damos un pasito atrás sin golpear. Se saludan. Éxito los dos. Una gran referencia de Arano, Gaby. Que en 2016 hizo la pelea del año. Para esta señal. Con Héctor Pajarito Sarmiento. Se tiraron seis veces. Cuatro cayó Arano. Dos Sarmiento. Terminó ganando el cordobés. En el segundo asalto. Todo pasó en menos de seis minutos. Los antecedentes. En la voz de Marcelo González. Y Sosa cuando vivía en Victo. Desafió a Alberto Medián. En el microestadio de Argentino Juniors. Segundos. Esto fue en mayo del 18. Comienza la acción. Pantalón dorado. Dice Sosa la denominación debajo del ombligo. Un buen cross. Posición diestra para el bonaerense. Buena peca. El mendocino pantalón azul y blanco. Un buen boleado. Posición diestra también para él. Segundo representante mendocino. Buen combate. En la noche de Córdoba. Ciudades y provincias encontradas. Categoría superpluma. Uno de seis. El cruce de mano por adentro. Bolea la zurda Sosa. Muy bueno. Hacia adelante el piojo Arano. Arano no representa la clásica escuela técnica del boxeo mendocino. Es un chico agresivo con una izquierda picante como vimos recién. Pegada dura. Absorción cuestionable. Pero ahí está dando batalla. Seguidilla de golpe para Arano. Girando abajo y arriba. Cruzando la zurda por arriba. Qué buena mano. Inicia con la derecha. Ahora con el ascendente. El repertorio de manos del piojo Arano. Cross de derecha. Todavía no se sacó el óxido Sosa. Quien sintió una mano zurda. Excelente. Arano. Está dominando y boxeando sin complejos en esta primera vuelta. Va combinando. El representante de Wey Mayen. Domina el combate. 27 y 28 años respectivamente. Todo muy parejo. Incluso en la cantidad de peleas. El récord de Sosa es bueno. 11-2. Solo dos derrotas. Esa ante Melián. Y luego en Montevideo perdió contra el dominicano Ramfis. Encarnación. Muy encumbrado peso pluma. Buena guardia. De nuevo con el áper. Y ahora responde con el 1-2. Sosa para salir del peligro. Atención. Se encienden las alarmas. Trabaja sobre el cuerpo Sosa. Quiere equiparar las acciones en la corta. Arano está con la chispa a punto de encender. ¡Epa! Lo cruzó Sosa. 1-2. Justo lo agarró. 3-4-5-6-7-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9. Puede haber polémica con la tarjeta. Está viendo un buen formato. Cierra el cuerpo con esa zurda. Ahora la zurda dañina arriba de Sosa. Y cierra con el ascendente de derecha. Empieza a combinar el de pantalón dorado. El de San Martín Puso su momento Cambió el chip Va con el chap Trabaja la zurda del cuerpo Y ahora cierra y quema Sosa de nuevo Dañina la zurda de nuevo La zona abdominal Y va con la derecha Y lo puede tumbar Y se fue con la campana Este primer asalto Segundo round Una categoría Gallo Donde perdió por knockout técnico en 7 Con el tucumano Diego El profeta Ruiz Un buen cross Un primer asalto interesante Dos de seis De color dorado Sosa Azul y blanco para Arano Un buen boleado El pegue pegue Que baja de las tribunas Con público Protocolo muy cuidado Público aquí en La ciudad de Córdoba Para ver boxeo Una buena propuesta Lo empieza a trabajar Arano Que ya en la contra recibió Y le contaron El de azul es el de Mendoza Un poco con el ascendente Ahora termina con la zurda Pega fuerte Chilo Atención a esa zurda de Sosa La combinó bien abajo y arriba Se activó el bonaerense Y comenzó a castigar duro Saca muy bien el cruzado del cuerpo Y arriba Veloz para sacar la zurda Pantalón dorado presente El bonaerense de San Martín Pasa que Arano deja muchas ventanas abiertas Arriba y abajo En su infundia No se van a dejar Tener su mano Sosa logró impactarlo Con contundencia Como otra zurda De recién abajo Trabajando la zona hepática El de pantalón dorado Sosa Ahí pega fuerte Excelente Cruzado de Arano Tenemos un combate interesante Y Arano está dando Todo sin especular Si la pelea se hace vieja Puede pagarlo físicamente al final Vuelve a trabajar sobre el cuerpo El pedido del rincón De Sosa Arriba y abajo Ahora termina con la derecha interna Y busca con el upper Y termina con el cruzado de la derecha Combinación para el bonaerense Lo está minando De abajo hacia arriba Sosa Tiró en la derecha De calentura Arano Combina y combina Zurda por dos Busca el ascendente Un cruzado que no llega Ni de derecha Ni tampoco la volea de izquierda Del pio Farano Cruza la zurda Y le está dando buenos resultados Al cuerpo Zurda arriba Que llega a destino de Sosa Ahora el ascendente de derecha Buenas combinaciones Del bonaerense No está bien Arano Pero es tan valiente Que no lo demuestra Y sigue intentando meter su golpe Por eso el rincón trata De levantarle Al mendocino Salta la cabeza Arano Lo domina Llega fuerte Sosa Eso Van trabajando la corta Colón Bucal Un buen round De Arano De Sosa Está trabajando Muy bien al cuerpo Muy bien Marcelo Está trabajando muy bien al cuerpo Sosa Depide más el rincón de Arano Va boleando la derecha Busca el upper de zurda En la corta Sigue trabajando el cuerpo Lo va trabajando Sosa Es potente con esos golpes En la zona abdominal Zona intercostal derecha Llegó con la zurda por adentro Arano también Atención porque en la cruzada Cualquier cosa puede pasar Tercer round Un concierto Comenzó De gancho De izquierda La zona hepática Puso mal Arano Que con valentía Sigue plantado Cambiando Puede haber knockout Bueno Pesca Entre Arano Y Sosa Un buen boleado Producción de torneos Bien En coro La gancho profunda Potente Sosa lo recontramovió Al pio Fuerano Busca con la zurda cruzada Se levanta el público Vuelve a trabajar sobre el cuerpo Con la zurda boleada En el cruce Palo por palo ¿Quién va a caer? Está mejor El de dorado que Sosa Está mejor Sosa no es un pegador Gaby De las once victorias Tiene tres por knockout Hay un corte En la cabeza de Sosa Que le puede cortar Muy bueno La seguidilla de golpes Que venía trabajando Seguí la cabeza de Sosa Corte profundo Bueno cabelludo Sí Un cocazo Parejo Manos boleadas en el medio Puede pasar Cualquier cosa en el cruce Ya lo encontró Sosa En el cruce Ahora trabaja con el jab Cierra con la derecha Responde con la misma mano Y el médico lo va a revisar Lo embistió con todo El gano con la cabeza Tiempo Tiempo Primer plano De nuestro director Gustavo Zuriaga Claro No lo puede creer Porque era Un buen momento de Sosa En la seguidilla de golpes Vamos a ver Que dice el referí Si fue infracción O fue un choque casual Si Vamos Puede seguir ¿Estamos? Vox A seguir ese cuero Estaba sudo Cruzado De Arano Le pide más Vuelve a trabajar en el cuerpo De Buenarense Cerra por arriba Con la derecha Arano Atención González Porque hay golpes Por doquier Pero manda la precisión El mejor boxeo de Sosa De igual manera En su afán Los dos De meter la mano Se descubren Y por eso la pelea Sigue siendo una moneda al aire Donde hay un favorito claro Que es el de pantalón dorado El inicio Pasito hacia adelante De Silvio Octavio Arano El piojo Representa a Guaymayer Mendoza Ya le contaron Mano dura tiene Sosa El mendocino tiene cuatro derrotas consecutivas Suelto, suelto Buena guardia Rápido para moverse Sosa Esa zurda boleada Trabaja ahora con el jab Buena rampa Ha combinado mejor El bonaerense Excelente Afer Ya tienes tres knockouts favorables En su haber Va cortando las distancias Arano Y lo espera Sosa Lo quiere encontrar Lo quiere invocar Arano tiene un récord De siete ganadas Siete perdidas Y un empate Con dos knockouts positivos Y tres en contra Fijate como se puede frustrar Ahí Arano Que tiró tres o cuatro golpes Sin destino Eso Va mirando el horizonte Sosa Bien abiertos Está bien Un buen combate Un buen combate San Martín Provincia de Buenos Aires Cierra con la zurda Ahora sin destino El cruzado de zurda de Arano Va cerrando la guardia Muy bien El mendocino Derecha interior Para tocarlo Y salir de Sosa Excelente Entra y sale Ahora va cambiando Su técnica Sosa Cuarto round Estas tarjetas Estas tarjetas dieron En favor de la británica Se van cruzando Se van cruzando Se van cruzando Ajá En el centro de la escena Va boleando la mano Sin destino Arano Es un duelo Muy bueno De actitudes parejas Donde desequilibra Donde desequilibra La mayor ciencia De Sosa Que tiene una muy buena Mano izquierda Pero debería ajustar Algunos detalles En defensa Porque sufre más De la cuenta Trabajó en los primeros Round sobre el cuerpo Sosa No pudo volver a recurrir Esa zurda En la zona Intercostal Diestra Parejo Va con el ascendente Al cuerpo Quemando abajo Arano 1, 2, 3, 4, 5 Cerrando arriba Sumando golpes Sosa Trabaja con el jab Pegue y pegue Le dice el rincón de Sosa Tiene a Walter Sosa Sentadito allí Lo va trabajando Al pana Excelente Que en su gimnasio Escuela de Boxeo Honor y Patria Realiza una notable Y loable Tarea benéfica Un gimnasio Que convirtió Durante la pandemia En un comedor La importancia De los clubes Y de los gimnasios Bucar al piso Pero escapó a Sosa Muy bien Apreta el bucal Excelente Vamos, vamos La última Vamos Boxeo Puede venirse un menos uno Si sigue lo del bucal Sí, ya lo tiró O se le cayó En dos oportunidades La última Le dijo Buena guardia Inicia abajo Le pide el rincón de Arano Para terminar arriba Va iniciando con la zurda Para cortar una derecha Sin destino de Arano Representa a Guaymallel Vuelve a frustrarse Ese intento Va con la diestra Sin destino Se mueve rápido Sosa Tres, cuatro, cinco golpes Para el de San Martín Gancho de derecha Ahí está Esa mano es la que trabajó Durante los primeros rounds Zurda al cuerpo La de Sosa Domina Que pegó y llegó La domina Numera el boxeo de primera Está viendo un buen combate Se va moviendo Sosa Un buen round Creo que para adentro Entiende que está ganando Este combate Va cerrando la guardia Arano Muy bien En la búsqueda de la zurda Cruzada Del mendocino Segundo a finales Tomando aire Sosa Da esa impresión ahora Moviéndose Lo espera Lo hace trabajar Arano Quinto round Comenzó Penúltimo asalto De tres minutos Rápido de golpe Un buen pro Un buen pro Un buen aspecto Para encontrar los penas Empezó Tengo mucha curiosidad Por saber Cómo han puntuado Los jueces La primera vuelta Bueno Ya lo vas a ver Bien Buen combate Se va quedando La corta Arano La seguidilla de golpes Muy buena repetización De Sosa Con los golpes Esa zurda Ahí abajo De nuevo Ganando Perdiendo Gabriel Con Silvio Arano No hay peleas malas Muy bueno Es un combate Difícil de fallar Este Marcelo No, no, no Bien Muy bueno Bueno Anticipando entonces Hablo de la intensidad De los combates En donde se presenta El hombre de Guaymallena Bien físicamente Quema Con esa zurda Profunda En el ombligo Donde dice Sosa Un poquito más arriba Llegó Arano Parejo Falta mucho todavía Y físicamente También siempre es Es incógnita Cómo llega cada uno Repetí Repetí golpe Le piden a Sosa Cross de izquierda Multiplicando Golpes arriba Uno, dos Uno, dos Uno, dos Multiplicando Genial Le pedían en el rincón Que se mueva Que pegue Que no se quede quieto Que convenza al jurado Domina el combate Y eso trata de hacer Sosa Aunque Arano Claramente tiene otros planes Va directo Arano Claro Guardia cerradita de Arano Va sumando y sumando golpes Sosa Excelente Sabe que de contra Tiene una mano dura La mano de Sosa Pero Arano aguantó Los mejores golpes de Sosa Salvo aquel Derechazo recto Que casi lo tumba En la primera vuelta Sobre todo De buen trabajo Al cuerpo Del bonaerense No hizo milla Sin movimiento de pierna Patió la moto Ahí como diría Perazo ¿No? Excelente Muy atento Perazo a cada detalle También Gran saludo para Martín Se bailó un malamo En el centro del ring Gancho de derecha Surre contra profunda Suelto 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 Para darle a Sosa En la zona hepática Romina La motivación de abajo De nuevo sumar golpes Sosa Que no trabaja Eso Abajo Lo que le dio resultado Ahí Esa mano Es la que le fue dando resultado La que sumó punto Sosa Un buen combate Un buen round Yo digo que no Redundó en el beneficio De sacar la pelea Antes del límite Pero sí El trabajo Lo hizo La izquierda al cuerpo Porque Arano Bajó la intensidad Que manifestó En las primeras vueltas Pero digo No la repitió En una matriz De este En este asalto Por eso el rincón Le dice Vamos de nuevo con ese Bueno va sumando golpes Sosa Arriba Sexto round Siguiente Hasta Roberto Dionisio Moreno Comenzó Última vuelta Tres minutos Tres minutos intensos Un buen cross Entre Sosa Pantalón dorado Y Arano Azul y blanco Un buen boleado Y las voces De cada uno De los rincones Buen combate Movete Tirá Pegá En el rincón de Sosa Profundidad Le pide en Arano Va quemando con todo Opa Llegó la zurda de Sosa Cursó la zurda dañina Pero Arano No abandona Su plan de buscar la pelea Tratar de desequilibrar Con algún golpe Muy bueno Dignísimo Profesional el mendocino Venenosa la zurda Que llegó a destino Y le piden más Siguió Arano Aquel que debutó En 2014 Pelea número 16 Para el mendocino Arano debutó Justamente en 2014 Bien decía Javi El vano un lindo Arranque Con cuatro ganadas Y una perdida Ese duro Nota que Sosa llegó de nuevo Otra vez Creo que va a ser unánime Croce Croce izquierda Excelente 1'43 1'42 Que es un montón Genial En 2016 Arano metió Un gran batacazo En Chile Derrotando Por un nocaut técnico En cinco Al local Liner Huamano Seguramente El mejor resultado De su carrera Ha tirado mucho más golpes Sosa Trabajó en eso Golea La derecha El piojo Arano Profundiza con la zurda Interior Con el upper Ahora con la derecha Busca el ascendente Y responde Sosa Si algo no hay que reclamarle A estos poquilitas Es que han tirado Inicia con la derecha Termina con la zurda interna Ahora de nuevo Con la zurda Arano Buena guardia Justa con el upper Cruzándolo Sosa La zurda venenosa De Sosa Es una de las estrellas Que ha tenido la noche Y que pertinaz La ofensiva De Arano Excelente upper No abandonó La tesitura De llevar al combate Ahí metió una zurda Demostrando que no vino Aquí de partener Zurda recontraboleada Por la ventana Ahora bolea la derecha Va cruzando las manos Lo domina El mendocino Todos parados En Guaymallén Alentando el representante Mendocino Gema por adentro Upper por dos zurdo Responde con la misma mano Sosa Salió de los fleques Estaba en un rincón Es el momento de Arano Lo sabe el rincón Va el piojo Vuelve a trabajar Como al inicio Todo al comienzo Al cuerpo Sosa Se nos va el combate 6 de 6 A tirar y a confundir Dicen los protagonistas Hay poca anasta González Tirando lo que queda Con la reserva Final del combate 6 asaltos Disputados Entre Sergio Martín Sosa Y Silvio Octavio Arano Insisto Lindo complemento Hemos tenido aquí En el Club Unión Eléctrica De Córdoba Edición de primera Tiene, mire Estoy apurado Por ver las peleas principales Pero esta fue linda Por eso vamos a recrearla Aquí vemos el momento Cumbre Cuando Sosa Dominado Saca la contra de derecha Dominado Saca la contra de derecha Arano Se va Sobre las cuerdas El árbitro defectó La cuenta de 8 Arano insistió Siguió buscando Pero Sosa comenzó a acertar El gancho al cuerpo Y el mendocino Empezó a defeccionar Aunque Y boxísticamente quizás No En la parte anímica Sostuvo sus intenciones Hasta el final Pero Sosa Seguía llegando Ya no solo con la izquierda Al cuerpo Sino con derechazos A la cabeza Prevaleciendo los cambios De golpes La obstinación De ambos Los llevó A un choque de cabezas Que cortó De esa manera Al bonaerense Y ya estamos En el sexto round En el cual premiamos La labor de Arano Insistió Hasta el gong Postrego Ahora sí Vamos al fallo Rubén Fallo De combate Es decisión Unánime Tarjeta del señor Fernando Caruncho 60 a 53 Tarjeta del señor Jorge González 60 a 53 Tarjeta del señor Argentino García 60 a 53 En decisión Unánime Ganador por puntos El hombre de San Martín Buenos Aires Sergio Martín Sosa Bueno ganó Sosa Les comento Los tres jueces Lo vieron ganar Todos los rounds Y han diferido Conmigo Dándole el primero 10-8 Habida cuenta Los guarimos Bueno Ni siquiera han premiado Arano con el último Pero número más Número menos No quedan dudas De que hoy Fue superior Este chico De San Martín Buenos Aires Unión Escríbete Escríbete ¡Gracias!